Música Los sistemas digitales como las computadoras necesitan además de manejar números positivos también manejar números negativos Este tema se trata de números binarios con signo y estos números con signo los vamos a determinar por su magnitud y por su signo Es decir, el signo se refiere a si es positivo o negativo y la magnitud se refiere al valor de esa cantidad Por ejemplo, el número 5 tiene magnitud, obviamente es 5 porque es el valor Y aquí, ya refiriéndonos al signo se refiere a si es positivo o si es negativo Vamos a ver 3 formatos para representar los números enteros con signo El primer formato es el formato signo magnitud El complemento a uno es el siguiente y el complemento a dos es el otro Pero el de complemento a dos es el formato más importante y el que menos se usa es el de signo magnitud Antes de continuar con el tema de estos formatos que voy a explicar con ejercicios tenemos que saber las siguientes definiciones ¿Qué es un bit de signo? Nosotros cuando vemos un número binario ahí sabemos que existe el bit más significativo y el bit menos significativo Bueno, aquí dice que el bit más a la izquierda el número binario con signo es el bit de signo y este nos va a indicar si el número es positivo o negativo y aquí lo podemos ver en la imagen El bit más a la izquierda es el bit de signo Aquí vemos que se encuentra representado el número 25 positivo en decimal Lo estamos representando en binario Vemos que el primer bit el más significativo es el bit de signo ¿Cuál es el bit de signo? Bueno, el valor cero representa al valor positivo y el valor uno al valor negativo Es decir, aquí estamos viendo en este número binario son ocho bits vemos que el más significativo el primero de izquierda a derecha es el bit de signo ¿Qué significa esto? Bueno, los bits posteriores que son 0011001 estos son los bits de magnitud es decir, nos indican que es el valor 25 y se los voy a demostrar Recordemos cómo convertir un número decimal a binario Voy a hacer aquí Este es el primer formato formato signo magnitud y aquí estamos viendo que estamos bueno, se está representando el número 25 negativo en decimal lo estamos representando a binario y el 25 positivo también a binario ¿De qué trata este formato signo magnitud? Bueno, el bit más a la izquierda es el bit de signo Es decir, este es el bit de signo este es el bit de signo Y los restantes son bits de magnitud como acabo de explicar ahorita Estos son los bits de magnitud Lo voy a poner con otro color Lo que está en verde me representa el valor 25 y lo que está en rojo me representa si es positivo o negativo Aquí podemos ver que la única diferencia entre 25 positivo y menos 25 es el bit de signo Vemos que este valor 25 se representa utilizando un número con signo de 8 bits Ya ahora me paso al formato complemento 1 Los números positivos en este formato se van a representar de la misma forma que los números positivos en el formato signo magnitud Es decir, aquí vemos que que los números positivos en este formato de complemento 1 los vamos a representar igual que los números positivos en el formato anterior signo magnitud Pero, aquí hay que poner atención pero los números negativos son el complemento 1 del correspondiente número número positivo Es decir me vuelvo con el valor 25 El número decimal menos 25 se expresa como el complemento a 1 de 25 0, 0, 0, 0 1, 1, 0, 0, 1 por pasos ¿Cuál es el valor 25? A ver me voy acá a la imagen voy a copiar este valor 25 Bueno, los dos los voy a copiar para no andar batallando Los voy a poner aquí Volvamos a lo mismo Recordar Los números positivos se representan de la misma forma que los números positivos en el formato signo magnitud Es decir como este Se representan así Poniendo su en el bit significativo el bit de signo Pero los números negativos son el complemento a 1 del correspondiente número positivo Es decir Este es el valor positivo Entonces para representar el 25 negativo nada más ponemos el complemento a 1 Recuerden que el complemento a 1 es nada más intercambiar ceros por unos y unos por ceros Es decir que el complemento a 1 de 0, 0, 0 1, 1, 0, 0, 1 es este 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0 Es decir aquí estamos representando el menos 25 Es decir el 25 es decir el 25 en decimal lo representamos igual que el ejemplo anterior como 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 pero para representar el 25 negativo nada más sacamos su complemento es decir intercambiamos los ceros por los unos y los unos por los ceros este 1 este 1 lo intercambio por un 0 este 0 por un 1 este 0 por un 1 este 1 por un 0 este 1 por un 0 y los demás por un 1 y es el mismo valor que tengo aquí 1, 1, 1, 0, 0 1, 1, 0 y este es el menos 25 y este es el 25